hola estamos aquí en el proyecto boquete canyon village vamos a hacer un tour afuera de la casa en 360 para que ustedes puedan ver todo lo que la casa trae y cómo es el vecindario estamos aquí parados en el boulevard en la parte del medio del frente de la casa mientras estamos hablando si ustedes gustan ustedes pueden mover la cámara o el celular para que puedan ver el alrededor de nosotros es 360 así que pueden vernos y pueden ver lo que estamos viendo aquí está evelyn con nosotros y vamos a empezar el recorrido qué modelo cómo se llama este modelo este modelo que vamos a conocer hoy tanto interior como exterior es el modelo sofía pero antes de darle la vuelta a la casa quiero que no sé si logran visualizar que este proyecto tiene cero contaminación visual por el simple hecho de que no hay cableado eléctrico todo es soterrado no sé si logran ver las luminarias en el centro del boulevard entonces lo que aprecia a tu alrededor es naturaleza entonces si se logran escuchar los pajaritos y aparte de eso pues cosas de un clima fresco ameno donde puedes venir a degustar los fines de semana vacaciones vacaciones escolares con tu familia y tenemos para ustedes entonces hoy el modelo sofía ok entonces viendo la casa en sí afuera vemos que tenemos un lote bastante generoso la casa tiene su puerta cochera así que podría parquear fácilmente de tres a cinco carros y un carro bajo techo en exterior es importante resaltar que esta casa viene con este revestimiento tipo piedra laja los lotes aquí según topografía son la gran mayoría son bastante planos a pesar de que estamos calderas subiendo hacia boquete pero lo que más me gusta también de estas notificaciones es que inclusive hay lotes hasta de 1500 metros entonces si estás buscando área verde y sueñas con un área de piscina barbacoa y todo lo demás pues tienes las bondades de que el terreno te lo puede ofrecer listo aquí también veamos un poquito tiene el techo que así como si fuera de teja tenemos los caños ya no tienes que instalar caño así que puedes recoger toda el agua en su lugar aquí también están los sensores de movimiento tiene que poner solamente los foquitos tenemos aquí abajo como lo pueden ver la salida del del aire caliente para poner en los tanques de gas vamos a ver esta parte de aquí el nicho para tanques de cilindros de gas grandes y tiene doble nicho si el otro es para el agua caliente este modelo aquí que está de entrega ya viene con la grama ahora estamos en la parte de atrás y como pueden ver continúa la parte de los caños así que el agua se recoge bien y pueden ver el amplio patio acá al fondo hay un punto y acá está el otro punto más o menos lo pueden notar porque está la hierba alta desde aquí en el patio también se puede visualizar muy bien lo que es el volcán barú que lo tenemos acá detrás de evelyn y acá tenemos las demás montañas que están hacia boquete aquí la terraza está cerrada y ganó un poquito más espacio en la sala que sólo vamos a ver ahorita en el vídeo en la parte interna igual en esta área es muy típico no sé si logran ver en la casa de un costado que también está en construcción que para esta área son muy típicas las cercas de piedra si entonces son muy pintorescas son bonitas y pues le dan ese look boqueteño a la casa aquí también importante que la gente pueda ver la casa en la parte de atrás la casa tiene diferentes esquinas y eso le da un poquito de volumen no es una pared flat de canto a canto que se hace ver la cajetona esta casa pues no vienen así y le da un poquito de movimiento cual le da un poquito más de belleza a la misma casa y la caída del lote pues no se siente tanto es bastante plano pero lo suficiente para que el agua cuando llueve pueda drenar con facilidad también es importante mencionar que dentro de este proyecto boquete canyon village la mayoría de las casas mantienen un patrón estructural o sea que son muy parecidas todas guardan similitud pero lo que más me gusta es que hay armonía de colores entonces al haber armonía de colores por ejemplo esta que tiene un tono tipo taupete roso lo más lógico es que no venga tu vecino y te ponga una casa verde al lado entonces hay armonía en los colores y eso hace también que los espacios se noten mucho más bondadosos porque son colores neutros, colores claros y esa es también otra de las bondades que puedes encontrar dentro del proyecto así que bueno modelo Sofía de boquete canyon village parte exterior en 360 para nuestros amigos ahora vamos a entrar a la casa y vean el siguiente video